De lunes a viernes en nuestro canal de Twitch te ofrecemos el espacio más futbolero de las redes. ¡Hablemos de fútbol! Hablemos de fútbol con Borja Rodríguez y Miguel Requena. Una hora absolutamente futbolera donde te ofrecemos todo el mundo del fútbol al detalle. La habilidad de los jugadores como en este caso Diego Armando Maradona que cambia la velocidad. Mal pica al frente, tiene a Burruchaga, se mete al área, manda, sobrepide, 100, pide, gol. ¡Golazo! ¡Golazo! Hablemos de fútbol en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a la sintonía de la M roja, sean bienvenidos a este espacio en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife. Hablemos de fútbol, como siempre, para comentarles toda la actualidad de la segunda división. Hoy es cierto que no vamos a comentar algo muy actual, sino que vamos a dar pinceladas de lo que ocurrió la jornada 29 en el pasado fin de semana de segunda división. El partido de Tenerife, ya lo habrán visto en el canal de Twitch, esa victoria 2-1 en el Rodríguez López del pasado domingo ante el Club Deportivo Mirandés. Pero nos hemos dejado muchos equipos y muchos partidos que comentar y sobre todo muchos bailes en la clasificación ligera en segunda división. Y es verdad que es un poco tardío, pero siempre está bien comentar lo que ocurrió en la última jornada y es que encima haremos una pequeña maratón. Y es que hoy comentamos el postjornada 29 y mañana comentaremos, como siempre aquí en Hablemos de Fútbol, ya la previa de la próxima jornada 30, que ya alcanzamos las 30 unidades en cuanto a las jornadas disputadas en el campeonato doméstico. Para comentar todo lo sucedido de la pasada jornada en segunda división, tengo a mi lado, quién si no, a Borja Rodríguez. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy para ponernos al día, sobre todo para ponernos al día, porque para poder entender la previa de mañana, que es el plato fuerte siempre, antes del fin de semana, un día más viernes, que apetece, que viene el gol del fútbol, pues estar un poco al tanto de lo que puedes disfrutar de la jornada, pues para estar un poco preparados de cara a esa previa, para ir con los deberes hechos, pues a ver cómo ir a cada equipo de la última jornada. Sí, sobre todo, como tú dices, para contextualizar, ¿no? Cómo vienen los equipos, los estados de forma, también es un motivo por el que hemos decidido esta semana adelantar un poco ese post-jornada 29 en segunda división. Atrasar. Adelantar en nuestro calendario. Atrasar en nuestro calendario, ¿no? Atrasar. Sí, porque en vez de miércoles, que son todos los miércoles, jueves. Pero atrasar desde... Atrás. O sea, claro, yo me imagino los días de la semana. Depende de la perspectiva que le pongas. Bueno, pero es más atrás en el tiempo. O sea, adelantar es antes. Y esto va después. Bueno, sí, también es verdad. O sea, yo lo saco por esa conclusión. Es verdad, verdad. Pero bueno... Duda lingüística, ¿eh? Duda lingüística, exactamente. Pero sí, hemos decidido... Lo que seguro es que hemos decidido hacer un poco más tarde el post-jornada 29, eso sí. Y con motivo, pues como he dicho al principio, de mañana comentar del tirón la previa de la siguiente jornada. Y si te parece, Borja, vamos a ir como siempre por orden. Nos vamos bastante atrás. Viernes 1 de marzo. Primer partido de esta jornada 29. Con un partidazo en el Molinón. Real Sporting de Gijón 2. Albacete Balompié 1. Volvió a ganar el Sporting. Se vuelve a meter en la pelea. Sigue en play-off y se queda a 3 del ascenso directo. Con un triunfo muy, muy importante frente al Albacete que se lo puso difícil, ¿eh? Porque se adelantó hasta dos veces. Tuvo que hacerlo el conjunto Gijonés. Con un gran, por cierto, José Ángel. José Ángel. Muy bien, ¿eh? Hice un gran partido. Sí, está haciendo grandes actuaciones. El veterano lateral izquierdo del cuadro esportinguista. Otro gol que marca con el conjunto Gijonés. Y hay que ver un poco, Borja, las estadísticas de José Ángel Cote. Porque son unos números tremendos, sobre todo, repito, para ser lateral izquierdo. Tres goles, seis asistencias en esta campaña con el Sporting de Gijon. Siendo un pilar importantísimo en el esquema de Ramírez. Y como tú bien decías al principio, el Sporting de Gijon se asienta en la zona de play-off. Vuelve a ganar después de dos jornadas sin haberlo conseguido. Venía de derrota y de empate. Víctor importante en casa ante un Albacete que, por parte del que son mecánicos, está fuera del descenso. Llevaba unos resultados puntuando con pocas derrotas de por medio. Pero ya vuelve a haber la derrota el conjunto de Rubén Alves. Sí, que está en esa pelea por la zona baja. Ahora mismo es verdad que le saca un punto al descenso. Porque, bueno, equipos que venían muy bien, como Cartagena o El Crocón, pues están teniendo problemas ahora para sumar en las últimas jornadas. Marcaba, como decía Moscote, empataba a un Medina, que era muy protagonista. Porque además, después de empatar al 34, siete minutos después, antes del descanso, veía la cartulina roja, mediante el barro. Además, tuvo que llamar al colegiado. Que condicionó el partido, porque se iban a vestuarios con empate a uno, pero con uno más, toda la segunda parte del Sporting y en el Molinón. Además, en un partido importante, porque de no ganar salía del playoff. Y pues consiguió ese gol que necesitaba, gracias a Juan Otero. Tras una buena acción de Fran Villalba. Victoria importante y también importante para el propio Juan Otero, que llevaba varias jornadas sin encontrar portería. Sí, es cierto. De hecho, tampoco son grandes cifras. Su temporada no son grandes cifras. Seis goles, dos asistencias. Son números buenos. Que están bien. Están bien, pero que es verdad que... Es verdad que como no tenía un nube del Sporting, pues igual le exigimos más de lo que debemos. Y sobre todo por la situación del Sporting, que este Sporting, por cierto, es de grandísimo nivel. Ese será... Bueno, ese fue el partido que abrió esta jornada 29 en segunda división, con Cote y Juan Otero protagonistas para la victoria de su equipo. Y si te parece, Borja, pasamos a otro de los derbys, podemos decir, que hay en esa gran comunidad valenciana. Muy bonita, la comunidad valenciana. Tú has estado, ¿no? Sí, ¿tú? Yo he estado en Castellón. Ah, en la zona baja. Pero porque he estado en Barcelona, porque yo tengo familia ahí, en la zona de la costa Castelldefels, Sitches, etcétera, etcétera. Y abajo, obviamente, si me llamo en la parte alta de la comunidad valenciana. La parte alta de la comunidad valenciana, siendo límite ahí con Cataluña. Y muy bonito, ¿eh? No, está bien. Son unas playas top. Yo he estado en Valencia Ciudad una vez, en la comunidad varias veces, porque entre Conteguión, entre Valencia, la última vez fui a Alicante, la zona baja, que ya había estado. Y fuiste al Martínez Valero, me dijiste, ¿no? Sí, también. A ver el Elche-Tenerife. De esta temporada. De esta temporada. 2-1 del Elche. También en Valencia no vi partido, pero sí me está ahí ahí. Y pasé por Castellón vía la Cerámica, que era el Madrigal en ese entonces. Sí. ¿Sabes lo que vi? Ya que parece que es un tema recorrecto aquí donde hablamos de fútbol, cuando no sea fútbol. Cuando fui a Valencia la primera vez vi el Gran Premio de Europa, 2010. Anda. Que era el circuito urbano de Valencia. O sea, chulo, mítico, claro. Mítico. Estuvo cuatro años. El Gran Premio de Europa que se turnaba por diferentes ciudades de Europa. En Valencia fue esos cuatro años, de 2009 a 2012. Sí, tenía contrato. Porque no podía llamarse el Gran Premio de España, porque el Gran Premio de España era... Estaba de Cataluña. Exacto. Estaba ya el de Barcelona y no puede tener el mismo nombre. Exactamente. Entonces era el de Europa. En 2010, si no me equivoco, ganó... Creo que fue Vettel. Creo que ganó Vettel. Alonso no hizo una buena carrera. ¿No fue Raycona? No, no, no. No, no, ni broma. No, creo que fue Vettel y Hamilton III. Hamilton III. En 2012, por cierto. Era un circuito que se conocía porque en las tres primeras ediciones había muy pocos adelantamientos, era muy difícil, muy estrecho y por lo tanto tampoco eran demasiado divertidas las carreras. Pues en 2012 se vio una de las mejores que yo he visto y la mayor exhibición que yo he visto fue a Alonso. De Alonso. Que salía a duodés. Sí, lo que vas a decir. Exactamente. Como siempre, un paréntesis de Fórmula 1 porque hace poco empezó la temporada ya se grabó un premio a Bahrain. Alonso no ve, no es por cierto, Borja. Yo te dije que era el quinto equipo y se confirma. Por ahora. Queda temporada. Queda temporada. No, no, pero yo te dije lo que único se puede decir que es al principio. Después ya son las mejoras de cada equipo. Exactamente. Paciencia con Hernán. Paciencia. A ver, yo lo veo difícil. Yo lo veo muy difícil también, pero bueno, quién sabe. Bueno, pues nos mantenemos en la comunidad valenciana, nos vamos a la provincia de Alicante porque en el nuevo Pepico Mad ha visto como su equipo se lleva una nueva victoria. En este caso el club deportivo eldense, Borja, vence 2-0 ante el filial del Villarreal. Y además fue superior, marcó primero de penalti Iván Chapela, otro gol más. Otro gol más. Buena temporada a nivel estadístico para el extremo del eldense y Darío Dumic de cabeza al centrar la silla del 2-0 y en la segunda mitad solo concedió un disparo a puerta del Villarreal, el eldense, que en casa es un equipo muy complicado de batir. Sí, es muy muy complicado de batir el club deportivo eldense en el nuevo Pepico. Además, es verdad que tiene unos números de mitad de tabla si nos basamos en las puntuaciones obtenidas en su feudo en casa, pero es verdad que a nivel clasificatorio está en un décimo de posición, mitad de tabla, está haciendo una grandísima temporada del eldense, está a cuatro puntos del playoff, que cabe recordar, y siempre es importante mencionarlo, es un recién ascendido, y es un proyecto muy bueno, muy sólido, muy fiable, y que veremos el segundo año, porque pensamos lo mismo de la Andorra, que ya tiene un primer año impresionante, y por ahora el eldense lo está haciendo más o menos similar. Irregularidad además. Regularidad absoluta. Porque nunca ha estado en descenso, pero en toda la temporada, que eso es muy complicado. Es muy complicado, sí, sí. O sea, equipos como el Oviedo empezaron en descenso, el Eibar, equipos que empezaron mejor han ido cayendo, como la Andorra o el Bacete. Sí. Es muy complicado tener estabilidad en esta segunda división tan igualada, y el eldense la está consiguiendo. Y ha mejorado las sensaciones después de esa última derrota en el Rodríguez López, son dos victorias consecutivas después de esa derrota en suelo insular, y por mencionar al rival en este caso, al que perdió el encuentro el Villarreal Veloz de Miguel Álvarez, que otra jornada más en zona de descenso, Borja, 30 puntos a uno de la permanencia, y ya son tres encuentros sin conocer la victoria. Sí, parece que va a tener complicaciones esta temporada el filial del submarino amarillo. La lucha... Según del submarino amarillo, podemos decir. Te voy a decir una cosa, y tú me dijiste, bueno, complicado, en la Morevieta está a seis puntos. A siete, ¿no? A seis puntos del Villarreal V, a siete de la permanencia. Si la Morevieta coge una buena racha, se puede meter de hielo en la lucha por equipos de permanencia. No digo que se salve o no, pero en esa lucha va a estar. Ya, pero está a siete puntos y me parece que no... Pero el Cartagena estuvo a ocho. Pero su victoria en la Romareda me ha parecido más coyuntural o circunstancial que un cambio de dinámica. Sí, que no es por juego. Pero bueno, lo comentaremos en la situación de la Morevieta, que es muy buena si nos basamos en estas últimas cuatro jornadas. No, sí, no, a ver, y ojalá siga así, porque por lo menos le da un poquito de vidilla a todas las posiciones. Que haya lucho, ¿no? Que haya algo de pelea y tiene mucho mérito, porque la soca una plantilla bastante limitada en ciertos aspectos. Pues ese ha sido el primer partido de ese sábado 2 de marzo, Borja. Después hubo un partido muy interesante. Se enfrentaba a un local muy peligroso, como es el Real Club Deportivo Español, ante uno de los mejores visitantes, como es el Huesca. Yo he avisado, ¿eh? El Huesca es muy complicado y el español ha tocado vivir a ese Huesca de visitante en el State Front 0 a 0. Es que venía a ganar 0-3 al Miranda del Huesca de Antonio Hidalgo. Exactamente. Empataron a 0, oportunidad perdida. Se podría decir para el español que venía, pues en su mejor momento, a nivel moral de la temporada, porque ese triunfo en Ipurua fue tan importante, tan sorprendente por cómo se dio, que podía ser un golpe en la mesa y sobre todo un espaldarazo anímico para el equipo, y ganándose hubiera puesto prácticamente líder, porque después era un partido directo entre, que ahora hablaremos de él, entre Leganes y Eibar, y oportunidad perdida en casa contra el Huesca, era un partido para sacar los 3 puntos, pero el Huesca compitió bien con un planteamiento más conservador de lo habitual, con el Adi Sorria solo un punto de ataque, un 5-4-1, y a Antonio Hidalgo que le funcionó, sufrió un poquito, sobre todo en la segunda mitad, pero le funcionó para sacar ese punto. Poco fútbol en el State Front, ocasiones del español, 6 tiros, 3 entre los 3 palos, el Huesca solo ha tirado una vez entre los 3 palos en todo el encuentro. Bueno, me está gustando mucho el trabajo que está haciendo Antonio Hidalgo en el Huesca, lo único que le falta, a mí me parece que al Huesca le falta un poquito de gol. Y sobre todo... A mí me parece que está un poquito justo. Y algo evidente, rendir bien en casa, porque con los buenos números que saca de visitante, eso, lo adapta en los partidos en el Alcorá, y estaríamos hablando de un Huesca de mitad de tabla sobradamente. Sí, pero a nivel plantilla ya te digo, me parece que le falta un poquito de gol. Le falta un blue, ¿no? Yo creo que en parte por eso también se movieron al mercado con el Adi y demás, pero con un poquito más de gol en ataque, porque ni Che Gaso delantero ni Samuel Ovein no son grandes goleadores. Si tuviese un gran goleador, yo no te digo a los mejores de la categoría, pero un... Alfredo Urtuño, un jugador experimentado en la categoría... Te digo una cosa, Borja, en relación a lo que tú comentas. Es el tercer equipo con menos goles a favor. Ahí está. Alcorcón a Morevieta, empate con 22 goles, el Huesca 23. O sea, sería el segundo. Segundo, tercero. Y sus máximos goleadores son Samu Oven, que es su delantero centro, titular. Nos jugó el otro día cinco goles, cuatro Ignasi y Villarraza, que es lateral. Muy escaso. Y que es lateral. Muy, muy escaso. Y después Hugo Vallejo con dos. Sí, sí. Le faltan goleadores a la plantilla del Huesca. Le faltan goleadores y al español le faltó esa oportunidad de oro que la perdió, evidentemente, porque, como tú bien decías antes, Borja, el partido, yo creo que el conjunto perico tenía un poco la mirada puesta en ese duelo en Butarque, con victoria y muy buena victoria del Eibar. El Eibar le arrebata la segunda posición al español, el español baja a zona de playoff, aún así está a dos puntos del líder y a un punto del que precisamente le quito el puesto, que es el Eibar. Y por destacar un nombre, a Belor Aguado, que hizo una gran temporada con el Valladolid y este año, entre una cosa y otra, no había tenido tanta regularidad, pero me gusta mucho y es un buen partido frente al Huesca. Me destacas un nombre, yo te destaco un partido, y es el próximo que te quiero comentar, Borja, que para mí este ha sido muy interesante, que sepas que lo he visto entero este. El Racing de Ferrol o el Racing de Santander. De fondo, o sea, entero entre comillas, pero lo he puesto de fondo, he visto los goles y las acciones. Bueno, Juan, te tocaba hacer el Canarias, ¿no? Exactamente, me tocaba la continuidad. 2-2 en el estadio de Amalata, en Ferrol, en ese empate entre el Racing de Ferrol y el Racing de Santander. El Racing de Ferrol sigue demostrando que es muy difícil ganarle en casa y el Racing de Santander, pues, un empate meritorio, bueno, meritorio, más que meritorio, yo creo que lo firma el Racing de Santander, sobre todo por cómo empató Borja en In Extremis en el 93 y en una jugada a balón parado. Sí. Concretamente penalti. Un penalti que lo transformó Peque, para variar. Para variar, sí, te iba a decir. Algo rigurosa igual, la acción, o sea, no rigurosa, polémica, porque protestaron los jugadores del Racing de Ferrol. Se adelantó con otra asistencia de Íñigo Vicente en el Racing de Santander. Tremendo lo de Íñigo Vicente. Jugadorazo. Asistió Rubén González y después doblete de Álvaro Jiménez. Perdón que te interrumpa, Borja. ¿Ha visto los rumores de Manuel Fuster a la Unión Deportiva de Las Palmas? Sí, desde hace un par de meses. Hace un par de meses, pero sonaba con fuerza mucho estas últimas semanas. Sí, para verano decían, ¿no? Y un millón y medio, creo, si no me equivoco. Se hablaba, cuando salió la información, se hablaba de algo así. Sí, de algo así. Veremos, pero parece que se está gestando su fichaje para verano. Es que cuando mencionas a Íñigo Vicente, se me viene a la cabeza Íñigo Vicente y Manuel Fuster, que son dos jugadores de banda, vamos, delicatessen. Sí, con características diferentes, pero muy resolutivos ambos. Y doblete de Álvaro Jiménez, como decía, que ponía 2-1 en ventaja al Racing de Ferrol y además, justo después expulsaron a Rubén González, el autor del primer tanto. Así que con 2-1, dándole la vuelta, con además buenas sensaciones al Racing de Ferrol, parecía que lo tenía en la mano. Y esa acción final con el penalti y el peque, pues cambió un poco el final del partido. Álvaro Jiménez con G. Con G. Por cierto. Y el delantero centro es el Cádiz. Exactamente. Nueve goles y cuatro asistencias para el atacante del Racing de Ferrol. Son siete en Liga 2 en Copa de Reyes. Muy buenos números ayudando y aportando en esa parcela ofensiva del conjunto de Cristóbal Paralo. Y como tú comentabas, pues Peque marcaba ese gol para sorpresas de penalti. 2-2. Tablas en Amalata. El Racing de Ferrol que baja drásticamente. Y digo drásticamente porque Borja lleva cinco encuentros sin conocer la victoria. Y además alternando entre empate, derrota, empate, derrota, empate. Sí, de hecho ahora es el Racing de Ferrol el número clasificado con 44 puntos a la del playoff. Pero está a un punto. Nada más de esa zona que va a la marca el Valladolid. Sí que no hay que descartar el Racing de Ferrol. Sobre todo porque todavía no me parece que se haya caído. Aunque todavía tenga un resultado. Sigue siendo un equipo competitivo. Es normal que se use una caída de resultados porque al final es que está por encima de lo esperado. Y detrás de Racing de Ferrol está el próximo rival del Club Deportivo Tenerife, Racing Santander, décimo con 43 puntos. Muy sólidos en el Sardinero y como visitante, pues en este caso, puntuando, consiguiendo ese empate in-extreme. Va a tener bastantes peligros el Tenerife en el Sardinero. Primero, Ivo Vicente, un jugador diferente que se le ocurren y hace cosas diferentes. Es verdad que por esa banda está Jeremy Melot, que yo creo que es un punto a favor para el Tenerife, porque es uno de los mejores defensores laterales de la categoría. Veremos si va por dentro Iñigo Vicente, teniendo en cuenta este aspecto, porque ha jugado alguna vez por ahí. Pero lo esperado es que Pequejo es al media punta, que en Bula, que está jugando mucho últimamente, está en la derecha. Y que Juan Carlos Arana, un gran canario, sea la amenaza goleadora del Racing de Santander frente al Tenerife. Y por cierto, perdón Miguel, no estará José Alberto, porque lo expulsaron en el partido frente al Racing de Santander. Exactamente. Pero la expulsión de su carrera deportiva. No estará el técnico del conjunto cántabro para el siguiente duelo. Y yo destacaría eso en lo que hemos comentado siempre aquí en este espacio, en Hablemos de Fútbol. El ataque del Racing de Santander, de los equipos más goleadores, junto al Real Club Deportivo Español. Peque, Juan Carlos Arana, Iñigo Vicente. Andrés Martín, que ha tenido un muy buen inicio de campeonato. Es verdad que ahora se ha quedado un poco atrás en cuanto a cifras. Y de hecho, en el último partido jugaban las bandas, Juan Iñigo Vicente por dentro, lo que te comentaba, y jugaban las bandas Lago Junior y San Gali. Que San Gali sí ha jugado más, pero que no son titulares. Y aún así, son dos buenos nombres. Exactamente. Buenos nombres tiene Racing de Santander, y también buenos nombres tiene Borja, el Real Oviedo y el Levante Unión Deportiva, que ha sido, en cuanto a juego y en cuanto a resultados, uno de los mejores partidos de esta jornada 29, junto a lo que sucedió en Butarque, bajo mi juicio. Victoria, muy meritoria, de Real Oviedo, que se acerca cada vez más y más a la zona de playoff. 3-2 en el Carlos Tartier. Yo me mojo, para mí el mejor. Le gané a Eibar por el nivel mostrado y por la importancia, por la posición de ambos equipos. Posicionamiento. Puede ser el mejor, pero a nivel alternativa, buenos goles, nombres a tener en cuenta y diversión, el que mejor me lo pasé fue ese Real Oviedo 3, Levante 2, y me lo paso muy bien, por cierto, Miguel, viendo semana a semana Cazorla titular, que es algo muy positivo, jugando a tal nivel y manejando las piernas como siempre lo ha hecho. Pone los córners por la derecha con la zurda y los córners por la izquierda con la pierna derecha, como el que abre un paquete de galletas. Es que se esperaba yo creo que muy poco de Santi Cazorla, de hecho nosotros, me tendría a decir que a principios de temporada, se ponía el distombado, venía del fútbol de Qatar en este caso. Será comprensivo con él, porque al final venía por un gesto que no suele ser habitual, de amor al fútbol y a las raíces que hará en el fútbol moderno más complicado de ver, y ya se le valoraba solo el gesto. Ya el rendimiento que pudiese dar, todo lo que diera, sería un regalo, y es lo que está haciendo, y está jugando a un muy buen nivel. Está jugando a un muy buen nivel, y el que jugó a un muy buen nivel este duelo fue Dani Calvo, que para mí ha sido uno de los grandes protagonistas de este duelo, Borja, para comentar un poquito los actores de los tantos, por parte de Levante, el primer gol tuvimos que esperar hasta el minuto 44 por mediación de Dela, la segunda parte ya transcurrió el resto de acciones ofensivas, concretamente de goles, Oyer Luengo en el 54 marcaba el 1-1, el 2-1 Masca en el 59, en el 76 Carlos Álvarez empataba, y el gol de la victoria, como ha dicho, Dani Calvo tras dar una asistencia en el primer gol a Luengo. Sí, en el primer gol de Levante es un correr por la derecha, que lo pone Sergio Lozano, remata en el primer palo a Adrián de la Fuente de Dela, el ex del Villarralbé, y después remonta al Oviedo el golazo de Carlos Álvarez en el 76, es una jugada por la banda izquierda en un centro al área, le cae el balón a Carlos Álvarez y la pone con la izquierda a la escuadra, derecha de la portería del Oviedo, golazo, a mí es un jugador que me gusta mucho, titularísimo ahora en la derecha desde hace varias semanas, incluso con el cambio entrenador, que ahora es Felipe Viñámbres, por cierto, ahora subió el partido como técnico. Y el cambio de técnico, por lo que sea, exactamente, no es el técnico como tal, pero decisiones interinas, que ha tomado en este caso Levante Unión Deportiva, y la verdad es que la situación está siendo muy peleaguda para Levante Borja, está en un tramo muy complicado, decimotercera posición, 39 puntos, concretamente por detrás de Tenerife, eso sí, tiene un partido menos ante el FC Andorra, en casa, y ahora mismo la situación de Levante, la verdad que es muy crítica. Y el 3-2 de Dani Calvo, córner por la banda izquierda, la puso Santiago Colombato porque ya no estaba en el terreno de juego Casorla, que lo habían sustituido 7 minutos antes, remate cada vez en el primer palo de Dani Calvo, que le sirvió para conseguir los 3 puntos muy importantes para el Real Oviedo. Sí, tanto que importantes, 44 puntos, octava posición, a un punto del play-off, como decía, acercándose a esa zona de promoción de ascenso, victoria importante para el Real Oviedo, que le permite seguir soñando, y en cambio el Levante se aleja cada vez más de su objetivo principal. De hecho, el Oviedo con esa victoria se ponía provisionalmente en play-off, se ponía como sexto clasificado, pero justo en el siguiente partido llegaba un encuentro que se tuvo que retrasar un poquito por el tiempo metrológico, porque había nieve y tenían que apartarla del plantillo, y el Buru volvió a ganar en casa, para sorpresa de nadie, y con ese triunfo le sacaba de los puestos de play-off al Oviedo, para entrar a ellos. Tal cual lo que has dicho, para sorpresa de nadie, porque es que el Burgos sigue invicto en el plantillo, es tremendo los números en casa del conjunto burgales, 11 victorias, 4 empates y ninguna derrota, los que han conseguido un empate en el plantillo yo creo que son extremadamente afortunados, porque sacarle puntos al Burgos en casa es muy complicado, y 3-0, victoria abultadísima del Burgos, la figura de Curro Sánchez vuelve a lucir en este caso Borja, 2 goles, y para sorpresa también, ningún abalón parado, de Curro Sánchez, ¿eh, Borja? Sí, que suele meter un montón, por cierto, Alex Bermejo en el 98, golazo, picadillo, bueno, una baselina bastante jugosa, con la nieve del plantillo de fondo. Aprovechando el contraataque, la transición, tenía espacio, buena galopada, él entró precisamente por Curro Sánchez en el 76, habían expulsado a Joni Montiño en el 80, ya con 2-0, por una entrada de estiempo, un pisotón, que además él pedía que no revisara al VAR, pero el VAR lo miró y confirmó la decisión del árbitro, marcó Alex Bermejo su cuarto gola de Cartagena es de que está en el Burgos, en el Burgos ha metido 9 goles en este año y medio que lleva, y 4 han sido al Cartagena, prácticamente la mitad, un Cartagena de Julián Calero, al que lo emocionaron cuando sonó su nombre por vídeo de marcador, bastante cariño de los aficionados del Burgos a Julián Calero, y el ascenso, y el mantenimiento de la primera temporada, y después la siguiente, que es otra permanencia, pero sobre todo con esa ilusión de estar líder varias jornadas. Exactamente. No estuvo, eso sí, en el banquillo porque venía de ser expulsado. Exactamente, y un Cartagena que, como hemos dicho, está en la decimoctava posición, se mantiene en posiciones de permanencia, y a un punto por encima del descenso, a un punto concretamente del Villarreal B. Ese fue el último partido del sábado, Borja, grandísima victoria del Burgos ante el Cartagena, vamos ya con los del domingo, el del TNF no lo comentamos porque, como ha dicho al principio, Borja, eso, como siempre lo pueden ver, ¿dónde? En nuestro canal de YouTube. Sí, en el canal de YouTube, en el programa de ayer, con la titulación de él, Tenerife 2, Miranda es 1, ahí está el análisis exhaustivo, y con todos los datos y todo lo que sucedió en ese partido que se llevó el Tenerife. Así es, y para mí, Borja, el domingo, el pasado domingo 3 de marzo ha sido un domingo sorpresivo, en cuanto a resultados, porque... ¿Dice sorpresivo o sorprendente? Sorpresivo, ambos son válidos. Son válidos, sí, ambos, pero no, pero me sorprenden, me sorprenden porque antes escuchaba siempre sorprendente, y ahora hay más diversidad de opiniones. Sí, sí, yo digo sorpresivo, bueno, pero sorprendente también, yo creo que incluso sorprendente es más común. Sí, pero que antes era como unánime, y ahora hay más... Sí, ahora hay más... Sí, disparidad, ¿no? Andorra, Valladolid, el Tenerife, Miranda, es que eso no ha sido sorpresivo, o sea, el Tenerife en casa, venía de buenos resultados, ganó, ya eso lo hemos comentado. Realza la voz a Morevieta. Muy sorpresivo. Muy sorpresivo este. Muy sorpresivo en este caso. Y el de ganes Eibar para mí no ha sido sorpresivo este, obviamente, es un duelo directo, así que... Sí, pero me llamó mucho la atención el buen encaje y la gran respuesta del Eibar al golpe tan duro, anímico, que sufrió el pasado fin de semana frente al español. Ahora comentar eso con profundidad, pero primero vamos a ir cronológicamente con el Andorra-Real Valladolid, que fue el partido que habría en esta jornada dominical, victoria importante para volver a meterse un poquito en esa lucha por la permanencia de los de Eder Sarabia, encima con un partido menos, ese duelo ante el Levante, ante un Real Valladolid que está en zona de playoff, y es que encima Borja, el Andorra resolvió el partido en los 10 minutos finales. Sí, victoria importante e in extremis, de el Andorra de Eder Sarabia, que por cierto, muy fan de las celebraciones de las victorias de la Andorra en el vestuario, con canciones de popa español de los 2000, interesante, interesante. ¿Cómo cuál? Ahora se me fue el nombre, no sé si era Zapatillas o... ¿Del Canto del Loco? Sí, no, y había otra, ahora te lo busco, se me fue el nombre. ¿Tú eres del Canto del Loco o de estopa? Cuidado porque aquí... De ambos, pero te diría que estopa. No, yo del Canto del Loco, tío. Pero vamos, ambos, ambos me sirven, pero no son Zapatillas, ahora te la busco, pero muy fan de eso, y muy importante el triunfo que consiguió porque se adelantó con ese tanto el Valladolid a balón parado, que bueno, una acción en la que le rematan dos veces. Y asistencia de Amar. Sí, la toca Amar, y acaba rematando Boyomo en central, dos fichajes, uno de invierno y otro de verano, acaban siendo protagonistas para darle ese triunfo aumentario, pero ya en la segunda mitad, en el 81, les pastó la pase de Sergio Molina, y en el 90, Aurelian Slater, tras una buena jugada con Jandro Orellana, muy buena jugada, acabó con la victoria del Andorra, que aún así tuvo una clarísima el Valladolid para empatar al final, porque es que en los últimos 10-15 minutos se volvió loco el partido, y hubo más ocasiones en ese tramo que en todo el encuentro, y se lo podía dar cualquiera. Es que es tremendo, y también por cierto es tremendo Borja, a pesar de la derrota a Sosí, la llegada de Amar de Andiaya, Real Valladolid, son tres goles y una asistencia en cinco partidos. Está jugando muy bien en la banda derecha, además, no está jugando delantero. Es un jugador que tiene unas condiciones de sobra para la segunda división, eso es evidente. A mí me encanta, a mí me encanta, ha tenido algunos problemas en estos últimos años, pero para la segunda va todavía bastante sobrado, y el Andorra, hay que decir que todavía da bastante sensación de fragilidad defensiva, aunque es un equipo que para mí va a estar pelado en estas últimas jornadas, pero que va a tener que mejorar un poquito a nivel defensivo si quiere salir de la zona de descenso. Y eso que no es un equipo que encaje muchos goles a diferencia de equipos de la zona baja, porque exactamente, por la metodología de juego que tiene en este caso Edel Sarabia, y como te he dicho antes, son 28 puntos a 3 de la permanencia con esta victoria importante. Se mete en la lucha de lleno para luchar junto a Alcorcón, Villarreal, Cartagena, Albacete y toda esa camada de clubes, y por parte de Real Valladolid, ya lo he dicho anteriormente también, sexta posición, playoff, mismos puntos que el Burgos, también lucha muy bonita en la zona de arriba. Sí, el Valladolid parece que no termina de despegar, que está un quiero y no puedo. Al contrario que ahora lo veremos que el Elche, que para mí da un pasito adelante entre los favoritos, y el Valladolid cada día se está quedando en ese pasito intermedio, que lo ponemos como favorito a ascender, cuidado que está el Eibar, cuidado que el Leganes todavía está por ahí, cuidado con el Elche, cuidado. Y el que se está quedando mucho, sobre todo por los objetivos de playoff, es el Real Zaragoza, que perdió y de manera muy, muy cruel, en este caso, en la armareda. Las matemáticas no lo digan, no se puede descartar, pero yo provisionalmente descarto a los Zaragoza de la pelea por el playoff. Yo veo al Zaragoza como equipo una temporada más de segunda división. Yo también, porque se aleja, se queda ya a ocho puntos del Real Valladolid, que es el sexto clasificado, y sobre todo las sensaciones y la dinámica que lleva no es positiva. No es positiva, lo que sí ha sido positivo en este caso es, a favor de la Morevieta, la actuación de John Morcillo, que tuvo una ocasión, primero avisaba con un disparo que chocaba en la madera, y luego propio John Morcillo, que marcaba en el 97 con un gol de falta. Una falta que, por el sector izquierdo, la tira por encima de la barrera, no muy alta, entra bajita, pero porque tiene espacio, no salta demasiado la barrera, y la celebración que se vuelve loco de la Morevieta, justo pide a final árbitro. O sea, fue la última opción del partido para darle los tres puntos, así que, bueno, es momento clash total. Sí, y como hemos dicho anteriormente, la Morevieta a siete puntos de la permanencia, quiere intentar meterse en esa pelea por la permanencia del conjunto de Jandro, por ahora es verdad que es el equipo que, sobre todo por la demostración de juego, y por el nivel de plantilla, que menos opciones tiene, yo creo que en esto estamos de acuerdo, Borja, pero lo cierto es que una buena racha te mete ahí de lleno en esa pelea. Sí, a mí, por ejemplo, un jugador que tiene a la Morevieta, que vino para esta temporada, que me gusta en el centro del campo, es Eric Morán, que sí me parece que puede seguir en segunda división si no consigue la salvación en el equipo, y tiene jugadores interesantes, pero da la sensación de que con esto va a ser difícil que le dé, porque sobre todo está más cara esta temporada la salvación que otra, porque están sumando bastante los de abajo. Exactamente, y antes hablamos de grandísimas incorporaciones, hablábamos de Amadendiaia, y también quiero hablar un poco de Perú, no de las Comaín, porque desde su llegada son dos goles, Borja, siendo pivote en este caso, ese doble pivote tan característico de Joseba Echeverría, y ha sido importante para la victoria de su equipo en Butarque, ante el líder, ante el club deportivo le gané por 0-2. Sí, 0-2, el primero fue de cabeza, en un despiste bastante grande de Dani Raba, en su marca, es un centro desde la izquierda de Mateus Pereira, un cono que sacan en corto, lo acabas entrando del medio centro de Eibar, y remata de cabeza solo, porque se despista a la marca Dani Raba. Después, John Bautista hace el 0-2 tras una muy, muy, muy buena asistencia. Finge sorpresa, Borja. Pero una asistencia de Stoikov. Fíjeme sorpresa, Borja. De las mejores asistencias que recuerdo en las últimas jornadas de segunda. John Bautista marca, asistencia de Stoikov. Pero es que además, ¿cómo fue la asistencia? ¿Cómo fue la asistencia? Conduciendo por dentro, es un, para mí un golazo. Pero esta dupla, a mí no me sorprende esta dupla. No, me sorprende. Porque tiene un nivelazo. Lo que sorprende es que después, compitió muy bien con uno menos el Eibar, porque expulsan a Juan Berrocal, primera tarjeta en el 52, segunda y expulsado en el 60, media hora larga de partido con uno menos, y no sufrió demasiado. De hecho, tuvo una muy clara, tras un error de Ariza Danbarri, que da el pase hacia atrás, intenta darle un pase a Sergio González, lo da muy fuerte, se quedan medio cambio entre el Diego Conda y el portero, perdón, y Sergio González, el central, y casi lo aprovecha el Eibar para ser el 0-3, pero no acabó un gol, y además no estuvo del todo fino a Elitza Danbarri, y estaba sustituyendo a Jorge Sanz, que era baja por sanción, que a mí me parece que le pasó un poquito de factura a Leganera, a baja del central tinerfeño. Sí, porque está dando un grandísimo nivel. La temporada pasada ya avisó del gran nivel, el Leganés invirtió para su incorporación, siendo uno de los fichas más caros de la historia del club pepineros, y esta temporada pues está demostrando lo que vale, evidentemente, el bueno de Jorge Sanz. Y además porque está siendo muy buena dupla con el capitán, con Sergio González. Sergio González, que también están haciendo un temporada con ambos. Sí, y ambos haciendo goles, sobre todo Sergio González, que han dado bastantes puntos. Jugó Danco Barasana en titular, el centro que se entró en pista, que es el Osasuna, en el Leganés, un jugador interesante, un jugador de primera, que ha jugado mucho en Osasuna con Diego Barasate, pero que había perdido el protagonismo en la última temporada, debido también a que varios canteranos han subido al primer equipo de Osasuna en esa demarcación, y jugó Diego García, en la punta de ataque no estuvo, por ejemplo, Miguel de la Fuente, que entró en la segunda parte. Exactamente, y así se cerraba ese encuentro en Butarque, 0-2, como he dicho anteriormente. El Leganés se mantiene líder con 50 puntos, el Eibar con 49, ya salta de esas posiciones de ascenso directo, y ha sido, sin ninguna duda, el partido de la jornada para mí, Borja, y con gran victoria en este caso, del conjunto vasco. Pero vasco, aunque sé que a ti te gusta mucho más, ese Real Oviedo-Levanta, a lo mejor. O no, ese Racing, ¿cuál dijiste tú? El Real Oviedo-Levanta, 3-2. Para mí, sí. ¿Para mí ha sido este? Para mí sí, porque es que hay jugadores que, o sea, por ejemplo, Casor, el partido de Colombato, el partido de Carlos Álvarez. Hay que decirte, el Oviedo este año mola mucho, la verdad. Sí, me gusta, me gusta. Y Carlos Álvarez a mí me gusta mucho, el Levante. Pero es verdad que este era más importante, y fue un gran partido, a nivel futbolístico incluso mejor, porque hubo... Bueno, no te creas, también hubo errores. Para mí el primer gol es un error muy grave, Dani Raba en la marca, y después hay errores como el que comentaba David Sarambarri en defensa. El Real Oviedo-Levanta tuvo sus opciones también, hay que decirlo, estuvo bien Lucas Zidane, por cierto, en Butarque, ¿sabes quién estaba? ¿En Butarque? ¿Quién estaba? Sí, le di Zidane, el padre de Lucas Zidane. Ah, por el hijo que... Portero titular de Leibar. Estaba en el palco, creo que eran, en las gradas, con, no sé si era también la madre de Lucas Zidane, y lo enfocaba en las cámaras. Pero ¿sabes qué es más random para mí? Julio César en el Santiago Martín. Es verdad, es verdad. ¿Te acuerdas? Sí, sí, bueno, es un tour. Te lo dije. Para el Eduardo también, el fin de semana. Exactamente. Y no sé si te acuerdas también del Piero en el Coliseum, porque tiene al hijo. Al hijo, es verdad. Y Toti en Vallecas. Y Toti en Vallecas. Es que es curioso, ¿eh? Sí, sí, es interesante. Bueno, vamos con ese último partido de la Jona 29, cerramos con los del lunes, no cerramos la segunda división, porque como siempre, todos los lunes hay encuentros. Y en este caso, un partido muy interesante en el Martínez Valero-Borja con victoria abultada para el Elche. Club de fútbol 3-0 ante la agrupación deportiva Alcorcón. Da paso hacia adelante el Elche, ¿eh? Con Sebastián Macacese. Quiero valorar también el trabajo de Sebastián Macacese, que ha sido a fuego lento. Muy a fuego lento, ¿eh? Y muchas críticas de por medio. Sí, pero tengo que decir que, bueno, lo dijo Mehdi Nafti, que es el equipo, creo que el equipo en ataque, no sé qué término o qué aspecto valoraba, pero que decía que era el mejor al que se ha enfrentado y que mucho mérito tenía el entrenador. Sí. Y para mí tiene mucho mérito porque la situación de Elche no era fácil, porque tampoco para mí se corresponden los objetivos y la presión con la plantilla, porque perdió mucho en ataque. Tiene un ataque limitado, además. Sí. Y volvió a Marca Murad, importante. Eso te iba a decir. Ataque limitado y encima marcan los goleadores que tiene, en este caso, el conjunto ilícito. Este temor en este penalti, Nico Fernández, el 3-0. Pero buen partido del Elche. Un golpe en la mesa, no solo por la victoria, que era necesaria, sino por las sensaciones que digo, que fueron muy buenas y ya está a dos puntos al acceso directo. Mucho mérito para mí de Sebastián Macacese. Y por los números ofensivos, Borja, que eran muy bajos, la cifra goladora de este Elche Club de Fútbol. No tenía una buena renta goladora, sobre todo para las expectativas, y para el posicionamiento que tiene el conjunto alicantino. Es una victoria muy importante. Cuarta posición, 47 puntos a 2 del ascenso directo, a 3 del líder de Leganés. Y es que el Elche, con una buena raya, pues se ha metido de lleno en esa lucha por el ascenso directo. Totalmente. Victoria muy, muy, muy importante. Alcocón es verdad que recibe tres goles, que venía de recibir contra el Tenerife, y que pierde un poquito la solidez defensiva que estaba dándole tantos puntos. Pero no pierde, eso sí, las opciones. Por la permanencia, está a dos. Ahora vamos a repasar la clasificación. Y de hecho la repasamos ya del tirón, porque ya hemos terminado esta jornada 29. Antes de iniciar la próxima jornada 30, vamos a repasar, Borja, cómo están las cosas en segunda división, y cómo están para que empieces tú por la zona alta. Sí, sigue el líder una jornada más el Leganés, pero ya no tiene margen. Ya no hay espacio para el error. 50 puntos el Leganés, 49 en ascenso directo, vuelve a estar el Eibar, que le ganó al líder, y que se vuelve a colocar en esa posición, gracias a que el tercer clasificador no lo hizo, que fue el español con 48 puntos, 47 el Elche, 46 tiene el Sporting quinto, y el playoff lo cierran, 45 el Real Valladolid. Mismos puntos, pero fuera del playoff, tiene el Burgos, que ocupa la séptima posición, en octava posición con un punto menos, está Real Oviedo, y noveno el Racing de Ferrol con las mismas unidades, con 44 ambos. Décimo el Racing de Santander con 43, y dos puntos menos con 41 el Eldense, que está en esa mitad de tabla, en la undécima posición. 40 tiene el Tenerife Duodécimo, después viene con 39 el Levante, 37 Salagosa, 33 su gran rival, el Huesca va décimo quinto, lo mismo que el Mirandés, y justo en los puestos de permanencia, pero que están cerquita del descenso, están Albacete y Cartagena con 31, que son los últimos que se salvan de la quema. Exactamente, porque debajo, ya en la zona de descenso, está el Villarreal B con un punto menos, con 30 unidades el conjunto de Miguel Álvarez, con 29 el Alcor, con penúltimos el Andorra con 28, y con un partido menos, al igual que el Levante Unión Deportiva, y colista una jornada más, eso sí, con buenas sensaciones, el Amore Vieta con 24. Martin Breivet, máximo goleador, no marcó, porque su equipo tampoco lo hizo, frente al Huesca, pataron a cero, pero se mantiene con 17 goles, 6 de penalti, Peque, 14, 7 de penalti, suma 1, con ese último penalti, precisamente, que le dio un punto a su equipo, y Bruno Sánchez, con 2 goles, ninguno de penalti, suma 12, 5 de penalti, buena temporada, Bruno Sánchez. Muy buena temporada, es el tercer máximo goleador de la categoría, por decir otros nombres, John Bautista con 11, Carlos Martín, sin penalti John Bautista, exactamente, Carlos Martín, que marcó un penalti, esta última jornada, en el Rodríguez López, también lleva 11, al igual que Alex Forex, luego está Javier Pogado con 10, Arana, Gaspar Campos, Stoico, Diego García, etcétera, etcétera, y el goleador del Tenerife, Borra, como siempre, Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez, mencionar, John Bautista 11, y el FB 11 sin penaltis, también sorprende, Stoico, 9 sin penaltis, que a veces tira alguno, pero es verdad, ni Stoico ni, John Bautista son los lanzadores habituales, porque siempre está queche, que al final, pues, en balón parado, si está queche, juega el tira queche. Exactamente, Borja, corrígeme esto, porque no sé si está bien apuntado, en la tabla de máximos asistentes de la categoría, Íñigo Vicente con 11, sí, con 11, pues exactamente, porque aquí me sale 12, y siempre como que cuento una asistencia más, sí, Íñigo Vicente solo, es que depende de la, de la, de un proveedor, sí, del proveedor de datos, pues le pueden contar una asistencia o no, depende de, porque al final la asistencia no es más que un pase, porque antes la asistencia era un pase que te deja en ocasión de gol, sí, ahora ya es el pase previo, da igual como sea, porque se pareja, por ejemplo, el gol de Messi en el Bernabéu, yo os tenía que decir, que es el típico, que fue Busquets, Busquets, que prácticamente le controla el balón y se lo deja en centro del campo, es una asistencia, o el de Alves a Messi en la final de Copa del Rey, por ejemplo, eso cuenta como asistencia, y después a lo mejor, dejar pasar un balón, entre las piernas, y dejar solo el delantero, que es mucho más valioso, no cuenta como asistencia, por uno de los dos está el balón, o sea que la asistencia, bueno, son importantes, pero también hay que ver cómo han sido, exactamente, vamos a contarles 11, al bueno de Íñigo Vicente, 7 tiene Sergio Lozano, Portillo tiene 6, Colombato también 6, Cote con las mismas unidades, Mar Mateu, Toni Abad, Josué Dorio, Iker Lozano, que dio una asistencia, dio una asistencia a Álvaro Jiménez en el empate a uno, y quién es el máximo asistente del club deportivo Tenerife, Borja, pues estaba Roberto López, si no me equivoco con 4, exactamente, con 4 goles, y para terminar, goles y asistencia, no digo, el ranking de goles, pero con 4 asistencias, que diste goles creo, es verdad, pero antes, y el siguiente es con 3, Waldo, que lleva con 3 mucho tiempo ya, entre goles y asistencia, 18 goles, Braithwaite, 17 más 1, 17 más 1, Curro Sánchez, 12 más 4, y Peque, 14 más 1, son los que más ya, y bueno, Ñigo Vicente, que lleva 11 más 3, o 3 más 11, si lo ponemos con la asistencia. Vaya temporada, donde está cosechando Curro Sánchez, muy bueno, muy bueno, está siendo muy buena temporada. el Uruguay, que bueno, que tiene, era un año difícil, porque venía de un cambio de entrenador, de un cambio de proyecto, porque fue un proyecto largo y muy exitoso, el de Julián Calero, de varios años, y no era fácil, no sufrir con el deceso, y encima van a estar esperando por el playoff. Pero fíjate que este tramo de Curro Sánchez, a mí me parece mucho mejor que el inicio, que fue los 8 goles, porque fueron en este caso acciones de penalti, la mitad de los tantos que anotó, pero está teniendo ahora un tramo muy bueno, al igual que el equipo, que está ahí en la lucha por el playoff. Hemos mejorado mucho el equipo también, sobre todo, él es verdad que incluso con eso, estuvo con 8 goles muchas jornadas, estuvo como 6, 7 jornadas sin marcar nada más. Exactamente, oye Borra, que ya se cumple la hora, voy a dar a cortito un post. Para poner en contexto para mañana, que mañana previa. Mañana previa, de la jornada 30. ¿Y cómo se puede enterar, de cuándo se suba la previa y demás? Pues muy fácil, estén atentos, al canal de Radio Mercaterner y F, porque a partir de las 12 de la mañana, nos pueden ver, tanto a Servidor, como a Borja Rodríguez, en Hablemos de Fútbol. Y si no tienes tiempo de ver la retransmisión en directo, pues muy fácil, te vas al canal de YouTube, buscas lo mismo Radio Mercaterner y F, y de paso en todas las redes sociales, Borja, Radio Mercaterner y F absolutamente en todas, en Twitter un pequeño cambio ahí, Radio Mercaterner y F, para estar informada, www.radiomarcaternerner.com y todo lo que te acabo de decir, Borja, en una app, ¿no? La app del deporte. ¿APP o app? APP. Siempre decimos esto, ¿eh? APP. Aplicación. No te lo compro. Vamos a decir aplicación. En la aplicación de la radio del deporte, de Radio Marca Tenerife, que ahí tienes absolutamente todo, la centralita de operaciones de ir a las redes sociales, a cada una de ellas, de ir a la página web, a leer toda la actualidad, de ir a los canales de Spotify, de Spotify, de escucharlo ahí, en directo y en diferido modo podcast. Tremendo. Para todo. Tremendo, tremendo. En iOS, en Android, la aplicación de Radio Marca Tenerife, que les prometemos que no les va a desordar. Es muy fácil, Play Store o Apple Store, depende de lo que tengan. Radio Marca Tenerife. Grupita, Radio Marca Tenerife. Estamos en Radio Marca Tenerife hasta la App Store. En la App Store, sí, sí, sí. Es que es tremendo. No, no, es que... Tremendo. No se libran. No se libran. Y con esto, Borja, cerramos el chiringuito ya, ¿no? Y con esto, sí, cerramos el programa de hoy. Mañana la previa de la jornada 30 de la Liga Hypermotion, de la segunda división, el próximo Real del Tenerife, que hemos hablado un poquito de él, más en detalle. O sea, Racing de Santander, Club Deportivo Tenerife, el próximo domingo a la una de la tarde, es las dos y media en Radio Marca Tenerife, a la una en el Sardinero, y el resto de la jornada 30 de esta segunda división. Será mañana, a partir de las 12 de la mañana, como siempre, aquí en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife. Adiós. Chao. De lunes a viernes, en nuestro canal de Twitch, te ofrecemos el espacio más futbolero de las redes. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol, con Borja Rodríguez y Miguel Requena. Una hora absolutamente futbolera, donde te ofrecemos todo el mundo del fútbol al detalle. Hablemos de fútbol, en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife.